Música Música Partido Dio la orden el árbitro armado y el jerky Están jugando en el estadio Ciudad de 3 de febrero Bocos y el de corrientes Y el madro Recordemos que a Altamirano le sienta muy bien Jugar contra Bocos Unidos El único partido que jugaron metió dos goles y una asistencia Exactamente Esperemos que hoy también brille y meta aunque sea un gol Un bochazo largo La está mandando rápido para que se venga corriendo con todo el edema Que va, que manda, que manda al centro para que llegue Altamirano Finalmente pega en la parte externa de la red Está por ahora bien al madro Está intentando acercarse al área de Bocos Unidos Jugar que va a intentar avanzar Pasó uno, pasó dos, la va llevando Le pegó, tapó Centeno, le pegó de vuelta Estaba adelantado Sabés que me quedé Justamente pensando porque lo vi Yo lo vi adelantado Y por eso hice la pausa Para no Para no adelantarme justamente a la jugada Lo había visto adelantado Y espera el edema Espera Altamirano Largo pelotazo de Matías Ruizosa No llegaba Primero el edema Porque capturó Primero Heda Llegando Nicolás Sanzotre Que avanza con la pelota Lo va a recabar El hombre de Bocos Unidos Se le iba a Sanzotre Esa pelota Por eso va a ver Saque la meta que le va a favorecer A Bocos Unidos de corrientes Le abre a Richard Junque Mientras el otro pasa Por un costado de Matías Ruizosa Que le decía algo Y ahora sí Le va a pegar esa pelota Le desma Le pegó Se quedó con esa pelota El arquero Juan Loheda Rebotaba Quería llegar Quería llegar El hombre de Almagro Pero finalmente Se quedó con esa pelota El bolero De Bocos Unidos de corrientes Muy bien pateado El tiro del edema Quizás un poco más esquinado Y hubiese sido otro La resolución Sí Pero muy bien el arquero También Loheda Dio un pequeño rebote Pero no le dio esperanzas A los delanteros Que iban a buscar Ese mismo rebote Al Ioco Pone para Bravo Gana para primero Matías Ruizosa Que corre Y avanza Matías Ruizosa La va llevando Matías Ruizosa Manda del centro Para el que llega el edema Se queda primero En el área chica Con esa pelota El bolero La resquero Juan Loheda Cuando estamos en 34 minutos 30 0 a 0 Para la cosa aquí Entra el Madrid Vos con ellos de corrientes Darío Sí Pancho El centro de Ruizosa Se fue al revés O sea No entró la comba Si entraba la comba Podía llegar el Tamirano Tranquilamente Lamentablemente Bueno No pudo ser Para Almagro Que sigue 0 a 0 En este partido Conidos por la ficha Número 3 Se va a venir el tiro De esquina Está esperando el Tamirano Lo vemos también Ahí que se acerca Junque Ya se viene el centro El edema Que le viene a buscar la cabeza Junque Le pegaba a escatularo No había falta Le pegó Esa pelota Monasterio Se fue lejos Se fue por arriba Del arco Que defiende Juan Loheda Había falta No había falta Darío Ahí en esa jugada Me pareció que lo sujetaban A escatularo Que cabeció muy bien Igual Volaban las melenas Por el viento Y rebotó No sé si rebotó En una mano O algo ahí También Y le quedó Rebote a Monasterio Que la tiró Muy alta Pero estuvo cerca Estuvo cerca El primero para Almagro Llegar A esa pelota Richard Junque Quiere mandarle el cabezazo A Matías Ruizosa Que no llegaba Quiere llegar Le Desma Espera escatularo A ver si se anima Le queda Finalmente a Le Desma Que lucha Que pelea Que cuerpea Sigue con esa pelota Le Desma Finalmente le sacaban la pelota Al hombre Almagro Y al otro Ni siquiera adicionó un minuto Dijo Acá se acabó el partido Acá se acabó la primera parte 0 a 0 Almagro Y vos conidos El deporte Los amigos Una pasión Seco Nos une lo de adentro El video El video El video Somos fanáticos de los autos, por eso nos gusta exigirlos Y cuando pensamos en un filtro, queremos lo mejor Pedí siempre Manfilter Comenzó la segunda parte, ya pitó el Jarque Y va tocando la pelota del conjunto tricolor Sosa para que llegue Monasterio, rebotaba en un jugador de poco nido A ver el lateral que le va a favorecer a Almagro Ya lo estaba haciendo Monasterio, lo va pasando para el Tamirano Que está solo en el área, y ahora lo va recandosa el Tamirano Va luchando el Tamirano, había falta contra él Dice que no, el Jarque, la pelota la van rechazando Y va tocando finalmente esa pelota en el jugador de poco nido de corriente También está ubicado Mateo Ramírez Se viene el tiro libre, manda al centro, se va lejos Por eso, el saque de meta que le va a favorecer a Almagro Tranquilo por el segundo tiempo, casi 10 minutos 10 minutos, justo, 0 a 0 empata Almagro frente a poco nido de corriente Va a sacar del fondo el bolero, la requirió Bruno Centeno Lea despeja el hombre de poco nido, se viene el centro ¡Oh! No llegó, no llegó el Tamirano cuando mandaba el centro a Ledesma Por eso se viene buscando Franco Quirós Lo va poniendo para Monasterio Avanza Monasterio, va mandando el centro Para que corra A ver si llega Ledesma, llegó Ledesma pero se la sacaba justo Justo se la sacaba Bravo Atrás de Matías Ruzosa que manda el centro La viene llegando Monasterio de cabeza Intentó llegar a Almagro, a ver, se viene el conjunto tricolón Llegó Escatoriano pero llega el Tamirano ¡Ey no! No se dio vuelta para pegarle Se viene el centro Dije al Tamirano y era Chávez, ¿no? Chávez, Chávez Chávez era Un par de kilómetros Mandé, sí, un par de kilómetros Me quedé justo porque me quedé pensando en el 9 Sí, es que no le pudo llegar la pelota No le pudo llegar la pelota Y al Tamirano, jugada preparada apareció Y le quedó a Chávez que no sé si pateó largo o fue un buscapié Para mí hizo mandar un pase ¿Un pase? Sí Y bueno, no llegó a destino el pase y se fue a desagrear Y a ver, si se viene San Sotre que manda el centro Parecía que no llegaba ¿Cómo? Parecía que no llegaba San Sotre Yo también, es verdad Pensé eso, se llevó y se fue fuera la pelota Bueno, para hablar del rival de Copa Argentina Como entendía de Guayaguaychú, no llega muy bien Esperemos que sea así, ¿no? Pero primera fecha perdió 5 a 0 contra Villadalmine La segunda fecha empató en el último minuto de penal Contra Atlético Paraná Y esta fecha está perdiendo 1 a 0 contra Blondetroé Se viene buscando el conjunto de Boconido Se queda con esa pelota el bolero, el arquero Bruno Centeno Muy seguro Centeno también, igual que los dos partidos anteriores Esa pelota Ledesma Se viene el tiro libre de pego, esa pelota Ledesma Ah, rebotó en Ojeda Rebotó en Ojeda y la sacó Pero con la punta de la uña Y con la puntita del pie que se desee Con la uña la terminamos sacando Por eso va a haber tiro de esquina Que le va a favorecer a Almagro Muy parecida a la de primer tiempo Fue el tiro libre de primer tiempo La sacó igual el arquero Nada más que esta vez la tiró el córner Barrera, acomoda la barrera Bruno Centeno Se viene el centro Y se acabó el partido Bueno Yo me se que iba a Se acabó el partido finalmente Aquí en el Estadio Ciudad de 3 de Febrero Almagro igualó 0 a 0 Con Boconido de Corrientes ¿Cómo te tocó jugar estos minutos Que tuviste que jugar? No, bien, bien Uno tiene que estar preparado Para cualquier toque Tocó poco tiempo hoy Pero sí Me sirve para todo el equipo Y bueno Se sumó Queríamos sumar a Andrés No se pudo Pero bueno Cuando no se puede También es importante no perder ¿Cómo viste el partido del tricolor? En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Que le tocó ingresar Bien En el primer tiempo Por ahí habíamos quedado Un poco divididos Atacábamos muy bien Pero por ahí nos cortaba la vuelta Porque el equipo quedaba partidos Pero después No hay que nos animamos Si nos animamos un poquito más Creo que lo ganábamos ¿Tuviste algunas chances Que casi te quedan Pero terminaban siendo despejadas Por los defensores? Sí, sí En los últimos minutos Ellos no nos quieren arriesgar nada Así que lo que cae ahí cerca Son todos despejes Pero bueno Hay que estar atentos Pero alguna va a quedar ¿El punto sirve? Sí Sirve si ahora vamos Y bueno En Mendoza traemos los tres puntos ¿En Mendoza con fe vas? ¿Cómo? ¿Vas con fe a Mendoza? Sí, sin duda La última vez que fuimos ganamos Así que ojalá que se repita ¿Qué recordás de ese gol en Mendoza? No, no Lindo también Pero también fue un partido que estaba un poco trabado Se metía mucho Y bueno Me tocó entrar y hacer el gol del triunfo Que siempre es muy lindo Ahora se viene el partido por Copa Argentina ¿Cómo lo ves? Sí, también Sin duda que es importantísimo Nosotros Una oportunidad que se nos da Increíble Que si pasamos Ya nos metemos ahí en los cuartos Así que Son todo equipos grandes Lo que quieran Así que una responsabilidad Bueno Dejarle un mensaje A la gente de Almagro Que está viendo No, a la gente Que nos siga poblando Que vamos a dejar todo Y así sumamos La mayor cantidad de puntos posible Bueno Acá estamos con Richard Junque Richard, ¿Cómo viste el partido de hoy? Bien Trabado La verdad que Los primeros 20 Un poco Un lío Estuvo mejor Y después Bueno El partido se emparejó Y Si bien Tuvimos unas chances Yo también Creo que El empate Como sería el partido Bueno No sé si es justo Pero bueno Se dio así Será 0 Que por ahí Nosotros Hoy Teníamos ganar En nuestra casa Que hace rato No lo hacemos Así que Bueno Se dio un partido duro ¿Fue merecido el empate O Almagro mereció ganar? No sé Por ahí En balance Durante los 90 minutos Por ahí Almagro mereció Un poco más Un poquito Un poquito de chances Más que tuvo Pero En balance general Se dio así ¿Qué errores crees Que tiene que corregir Almagro? ¿Qué errores? Y No sé No sé No sé si se cometió Muchos errores Pero El equipo Más o menos Anduvo bien Por ahí Intentar un poco más Ser un poco más agresivo Creo que eso Se puede mejorar ¿Crees que este equipo Lo fue a jugar a ganar? ¿Que lo fue a jugar a un empate? ¿Nosotros? Ellos Ellos Y no sé La verdad no sé El planteo del técnico No estoy en su cabeza O no escuché nada Pero yo supongo que Los equipos Siempre quieren ganar Y después Bueno Si sacan un punto No está mal tampoco Es así Ahora a pensar en la copa Sí Ahora a pensar en la copa El miércoles Un rival que lo conocemos Y va a ser un gran partido Seguro ¡Suscríbete al canal!